Sáquense los guantes Que repican las campanadas En la iglesia en los carnes velos En la iglesia en los carnes velos Anunciando con sus ojos Que ya tienes todo este Dios Ya repican las campanadas Parece que te veo Vestirme en blanco Esas ojos en el oro Pero llora tanto Parece que te veo Vestirme en blanco Pero llorando y si Yo te lo distinto De casarte por plata No por cariño Vener el corazón Eso es traición A poco A poco ¡A qué, qué, qué! Eso sí, we A ver Nos vamos con la segunda bandita Chiquillo al tiro ¡Suscríbete! 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 Si alguna vez es sufrimiento y yo me muero de dolor. Tu bien lo sabes mi vida, te llevo en el corazón, y sabes que soy mostrado, porque así lo quiso Dios. Yo no quiero que este sueño que soñé, se convierta en una cruel realidad, porque si no sucediera alguna vez, que sufrimiento y yo me muero de dolor. Yo no quiero que este sueño que soñé, se convierta en una cruel realidad, porque si no sucediera alguna vez, que sufrimiento y yo me muero de dolor. Gracias. Vamos, chiquillos. Vamos a cambiar el ritmo, chiquillos. Pasemos al frío. Eso es. Oye, si, nos acompaña con las palmas aquí, güey. Arriba las palmas de acá. Arriba las palmas de acá. ¡Suscríbete al canal! 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 y allá, ya, ya. Está en agua blanquita como paloma y allá, ya, ya. Como paloma y sí regoloteando de cristalinas aguas me vas mirando y allá, ya, ya. Hasta me vas mirando mi amor y amando. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! Voy a pedirle a la nana que se lleve tu recuerdo, tormento del alma, que se lleve tu recuerdo, tormento del alma, que se lleve tu recuerdo, y también mi sentimiento, tormento del alma, voy a pedirle a la nana, tormento del alma, nada tuyo me sirve, y eso es muy cierto, yo te di mi cariño, con el sufrimiento, tormento del alma, nada tuyo me sirve, y eso es muy cierto, tormento del alma, el sufrimiento ahí sí, y aquí me tienes, esperando tu tiempo, ahí se lo lleve tu recuerdo, tormento del alma, cuando amor no decide, por imposible. Vamos, Andrés. Vamos, Andrés. ¡Eso, güey! 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 Ya, a continuación, entonces, vamos a hacer un baile de salón, ¿cierto? Una polquita. Vamos a ver. Una vez que se espermó y pidió la comprensión, pidió que le trajeran al baile comendador. Una vez que se espermó y pidió la comprensión, pidió que le trajeran al baile comendador, que le toquen, que le canten a Levante Saudino, que le toquen, que le canten a Levante Saudino. ¡Ey! ¡Ey! ¡Eso, güey! 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 ¡Gracias! 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 Muchas gracias. Le damos el aplauso grande a Entreestero de San Rafael que nos vino a acompañar en el inicio de la quinta versión de la fiesta de la Virgen del Carmen.